Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de maratón dale like a este video si apoyas al equipo de maratón llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de maratón vs vida estamos hablando de la jornada 3 de 9 de la liga hondureña clausura 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica y mexico que va a comenzar a las 19.30 horas para panamá 20.30 horas estados unidos ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 21.30 horas argentina 22.30 horas en españa una 30 de día siguiente mucho me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de maratón vs vida ok amigos noticias para honduras por sus canales nacionales o por la señal de tico sport para estados unidos por google por svm play este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad este partido se va a estar dando el día sábado 5 de febrero de este año 2022 déjenme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes de la liga hondureña cláusura 2022 ya saben jornada 3 de 9 está la información que yo les tengo yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!